Un metro de distancia tuyo literal ¿Y qué carajo le pasó? Pero me moví para que estaba solo No sé cómo hice eso Metela por favor, gracias Me sorprendió haber reglado ahí, ni yo me la esperaba Joder Viste esa como nos turnamos todos, le pegué a uno Avanzé en medio tramo, te la pasa a vos Debe poder pasar este video, pero te la pasa a vos no